Probablemente recuerdes a la empresa Silicon Power, ya que en el canal hemos analizado dos de sus unidades en BME, las cuales poseían una grata relación precio-calidad, y gracias a la gran aceptación que tuvo por todos ustedes, decidieron enviarme una de sus mejores memorias RAM. Te hablo de las X-Power Turbine RGB, las cuales curiosamente poseen compatibilidad con todas las tecnologías de sincronización de iluminación. Pero ¿qué tal serán sus chips? ¿Estarán a tono con el mercado actual? Descubrámoslo juntos. Sin más preámbulos, comenzamos. Como suelo hacer siempre, empezaré con el desempaquetado, que en este caso es bastante simple, ya que dentro de la caja únicamente nos encontraremos con dos módulos de memoria RAM, dejando de lado el típico manual que suele entregar comúnmente. En el apartado visual estamos ante dos memorias de perfil bajo, siendo ideales para configuraciones con CPU coolers de gran tamaño. Como podrán observar, integra un generoso disipador construido en aluminio, y en el centro del mismo encontraremos grabado el logotipo de la marca. Si observan la memoria desde arriba, notarán que la misma integra una moldura transparente, la cual ayudará a difuminar su iluminación. El diseño en sí me parece bastante convencional, y pienso que le puede resultar atractivo a aquellas personas que buscan una estética gamer moderada. En el apartado técnico estamos ante dos memorias del tipo DDR4, las cuales poseen una velocidad de 3200 MHz, y una capacidad de 8 GB cada una. Sus latencias son de 16, 18, 18, 38, y su voltaje de 1,35. Lo bueno de ellas es que son compatibles tanto en Intel como en AMD, y poseen compatibilidad con el perfil XMP 2.0. Gracias al software CPU-Z, pude corroborar las especificaciones técnicas de la misma, aunque lo que más me interesaba saber era qué chips de memoria poseían. Como estás viendo en pantalla, en este caso montan los SK Genix. Y es que como te comenté hace un tiempo en nuestro portal de noticias, Samsung discontinuó los chips VDAI, por lo cual la mayoría de las memorias a día de hoy integran estos chips. Más tarde te contaré todo acerca de su rendimiento. En cuanto a su iluminación, es del tipo RGB direccionable, y me llamó poderosísimamente la atención la gran intensidad que poseen. Si bien la marca no declara la cantidad de zonas de iluminación, según puedo observar posee 5. Lo bueno de ellas es que son compatibles con todas las tecnologías de sincronización de la iluminación, como es AuraSync, RGB Fusion, Mystic Light y Polychrome, aunque me hubiese gustado que incluya una tecnología propietaria de la marca. Por si sea el caso de que nuestra madre no posea ninguna de estas tecnologías y querramos apagar la iluminación de las mismas. En mi caso utilice el software AuraSync de Asus, el cual nos ofrece el típico efecto estático, respiración, ciclo cromático, arco iris, etc. pudiendo regular la intensidad del brillo y la velocidad del efecto. Y si no nos convence ninguno de los efectos predefinidos, vamos a tener la posibilidad de poder crear uno propio. Estéticamente luce muy bien, pero es hora de saber qué tal es su rendimiento. Para ello vamos a pasar a las pruebas, pero no sin antes contarte cómo se compone la build que utilicé para ellas. La motherboard es una X570 Asus Crosshair Hero, en la cual monté un Ryzen 3700X y una tarjeta gráfica Asus Strix RTX 2080 Ti. Ahora mismo estás viendo en pantalla los resultados que nos arrojó el software MaxMem, y a la derecha observarás que las frecuencias que utilicé son las que me ofreció el perfil XMP. Con ellas obtuve 295 MB de lectura y 249 MB de escritura con una latencia de 74,5 ns, siendo esto un rendimiento muy destacable sobre todo por su baja latencia. A la izquierda verás los resultados con un pequeño overclock de 255 MHz, aunque debes tener en cuenta que no siempre se suele llegar a esta cifra. En mi caso utilicé la configuración de serie, aumentando únicamente las frecuencias y el voltaje a 1,45 para lograr una mayor estabilidad. A continuación, siguiendo la misma metodología, te dejaré en pantalla los resultados que me arrojó el software AIDA64. Si bien el margen de overclock puede parecer poco, personalmente pienso que es más que suficiente para el rango de precios y el segmento al cual pertenecen estas memorias. Sí me hubiese gustado que la marca nos incluye un software con el cual podremos monitorear las temperaturas de las mismas. Llegando al final del video te hablaré de su precio. De momento en Argentina aún no se comercializa el kit de 2,8 GB, pero en Amazon.com vas a poder adquirirlo alrededor de unos 85 dólares aproximadamente, que sin lugar a dudas me parece un precio bastante acertado en base a todo lo que nos ofrece. Y esto es todo por hoy, espero que te haya gustado el análisis. Si fue así no olvides darle like, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal. Me gustaría que me dejes saber en la caja de comentarios qué opinas de estas memorias y si te las comprarías. Yo soy Cristian de Tecnoreviews y nos vemos en un próximo video.